Todo partió con una apuesta que aventuró la parlamentaria por nuestra zona con la diputada del Distrito 20 de la Capital, Mónica Salaquiet, ante las elecciones de su partido. Y puesto que su candidato era Felipe Cast, y ya por todos es conocido el resultado de esa elección, vestida de guasa, apelando al sentido del humor y porque no le quedó otra, la diputada Hoffman se puso a cocinar pescado frito, y nada menos que en la casa de la Rosita Pelé. La que ganaba la apuesta o las elecciones, pagaba con una apuesta o unas empanadas en Santiago o un rico pescado frito en San Antonio. Así que me tocó pagar la apuesta porque ganó mi querida amiga Mónica, nosotros somos muy amigas, además dormimos juntas en el Congreso, nos apoyamos mucho, y quisimos dar esta señal no solamente aquí en San Antonio con lo mejor que tenemos nosotros en nuestro puerto, sino que también una señal de unidad nacional y vestida de guasa, por supuesto, como una buena tradición en septiembre. Gané por todos lados, no solo quedé en la mesa, sino que tuve la oportunidad de pasar un día increíble en San Antonio, comer una melusa preparada por mi amiga Pepa, yo doy fe que la Pepa sabe cocinar, lo vi, vi desde un inicio, y la verdad que sobre todo esta es una demostración más de que somos mujeres de palabra. Conocida, querida y respetada por sus pares, Rosita recibió una vez más en su hogar a la diputada, como ella dice, sin hacer distinción de colores políticos, y contenta por el empuje femenino que en medio de esta humorada llevó a dos parlamentarias a compartir en su mes unas merrusas fritas y un buen brindis por Chile y las mujeres chilenas. Le doy las gracias de que hayan tomado la opción de haber venido a San Antonio a hacerla acá, y me siento dichosa de haberla atendida en mi casa, y brindarle a mi hogar, que de la familia, herencia de mis padres, pero yo feliz, cuando puedo hacer algo yo por el pueblo, por quien sea, lo voy a hacerlo siempre.